Le quiero invitar a que abra su Biblia en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos en el versículo 18 Carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 8 Solamente vamos a leer ese versículo Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo Se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada I consider that in our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed to us today Today we talk about heaven, say heaven Come on, say heaven Ese es mi destino That is my destiny Is that yours? That's where we're headed So before we get started I'd like to ask you a question O hacerle una sugerencia Or go ahead and give your suggestion Piense por un momento, unos tres, cuatro segundos Piense por un momento Cuáles son los mejores lugares en la tierra Vamos a ver cuáles son los mejores lugares en la tierra que usted le gustaría visitar algún día Piense por un momento, en este momento piense Le voy a dejar la tarea de pensar por unos segundos I'm going to give you the homework to think for a couple of moments Ese lugar favorito que usted le gustaría ir Por lo menos tres Uno diría, Hawaii, pastor Estar debajo de una palmera, pastor, ahí en Hawaii dándome aire Estar en una playa con una silla medio a poco a las orillas del agua Con los pies en el mar azul verde de Hawaii Otro decía, pastor, a mí me gustaría estar en Disneylandia, pastor, disfrutando Pastor, I would love to go to Disneyland and enjoy that Otro, pastor, a mí me gustaría estar en una montaña, quizás en Europa, pastor A pastor, I would love to go to the mountains, some place in Europe ¿En qué lugar le gustaría estar a usted en este momento? ¿En qué lugar? ¿En una playa? ¿En un parque? At a beach, at a park, I don't know En una montaña, en un restaurante, comiendo In a restaurant, enjoying food Y la otra pregunta es, ¿en qué lugar a usted le gustaría vivir? And another one would be one place would you like to live in Pastor, a mí me gustaría vivir en Hawaii, otra vez Hawaii Oh, pastor, I would love to live in Hawaii Oh, me gustaría vivir en Miami, pastor Oh, no, pastor, I would love to live in Miami Oh, en Puerto Rico Oh, en Puerto Rico En las islas caribeñas Or the islands, the Korean islands A donde a usted le gustaría vivir En la ciudad de Everest, pastor Where would I like to live? I'd love to live in Everest, pastor Oh, y que sea, en la ciudad de Los Ángeles, pastor A mí me gustaría vivir No, 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 en Los Ángeles City I'd like to live in there ¿En qué lugar a usted le gustaría vivir? What place would you like to live in? Piense por un momento Si usted tuviera esa oportunidad de decirle Mire, esta es su casa y se la vamos a regalar Pero escoja el lugar que a usted mejor le guste Que mejor le parezca para vivir Muchos de nosotros dijéramos Ah, a mí me gustaría irme para mi país Y vivir en mi pueblo Cada uno de nosotros tenemos un lugar favorito En el cual nos gustaría vivir Cada uno de nosotros también tenemos lugares A los cuales soñamos con un día ir a visitarlo Y hoy les quiero hablar de un lugar Que todos nosotros sin duda alguna Queremos estar en ese lugar Y hoy me gustaría hablarles del cielo Pero la forma como les voy a hablar del cielo Es de una manera diferente De un punto de vista diferente El cual no lo había pensado de esta manera Mientras estaba buscando un tema Acerca del cielo Comencé a pensar Y me puse a imaginar Cómo será el cielo Y comencé a leer la Biblia Y encontré una manera Que casi nunca Nosotros nos imaginamos del cielo And I found this way That we have never imagined heaven To be this way Pastor, ¿qué imaginación tiene usted del cielo? Pastor, what great imagination You have of heaven Me imagino que usted tiene Una imaginación del cielo también I'm pretty sure That you have some type of imagination What heaven is like Quizás se imagina un lugar Con unas montañas Y unos grandes castillos Algo así You could probably imagine This great place With great castles Si yo le pido Que cierre los ojos Por un momento Y diga Quiero pensar Cómo es el cielo Quizás If for a moment I ask Please close your eyes And think about heaven Quizás usted pensaría Que en medio De las nubes Así caminando Por ellas Y eso es el cielo You could probably imagine Yourself In the midst of the clouds And walking there Bueno, la Biblia Nos describe Cómo es el cielo Y la Biblia Nos habla De que en el cielo Hay calles de oro Y the Bible Tells us That in heaven We have roads That are made Out of gold Que hay un mar De cristal That there is A crystal water En el cielo También hay una muralla Con piedras preciosas Y nos habla La Biblia De que el cielo Es un lugar Maravilloso Y the Bible Tells us That heaven Is a wonderful place Que la mente Del ser humano No se lo puede Imaginar La descripción Que nos da La Biblia Del cielo Es para que Nosotros Tengamos Una idea De esas cosas Maravillosas Que Dios Ha preparado Para cada uno De nosotros Las cuales Nos cuesta Describirlas Y compararlas Y tener Una comprensión Como por ejemplo En el cielo No habrá enfermedad ¿Quién no le gustaría Estar ahí En el cielo ¿Quién no le gustaría Estar ahí En ese lugar Donde usted No tiene que ir A visitar al médico No tiene que tener Un dolor Ahí no hay enfermedad En el cielo No habrá violencia Ahí no vamos a necesitar Armas Para defendernos En el cielo No habrá dolor No habrá muerte No habrá todas esas cosas Que aquí No tanto Nos aquejan Y nos hacen daño En el cielo Habrá esa paz Esa tranquilidad Vamos a poder Caminar Tranquilos Sin necesidad De guardaespaldas Te quiero preguntar ¿Cuántos quieren ir Al cielo? ¿Seguro usted Quiere ir al cielo? ¿Y pasar su eternidad Allá ¿Quién no le gustaría Ir a un lugar así? ¿Quién no le gustaría Ir a un lugar así? No hay enfermedad No hay doctores Bueno Ahí van a estar Los doctores Pero no van a poder Practicar la medicina Ahí van a estar Los policías Pero no van a tener Armas Ni van a proteger A nadie Ahí no habrá dolor Ahí no habrá muerte Esa es la descripción Que nosotros tenemos Del cielo Y muchas otras cosas más Pero una de las cosas Maravillosas Que va a haber En el cielo La encontramos En el libro de Ezequiel En el último capítulo Y el último versículo Ahí habrá algo En el cielo El cual nos deja Anonadados Nos deja Dislumbrados There's something there That's going to be So wonderful That we cannot even Believe En Ezequiel capítulo 48 y versículo 35 Dice El nombre de la ciudad Desde aquel día Será Él está ahí And the bible says And the city will be known Because he will be there Él estará ahí He will be there ¿A dónde? En el cielo Where in heaven Él estará ahí Ese será el nombre De esa ciudad The name of the city Will be He is there Encuentro algo Maravilloso En el cielo I find something Marvelous in heaven Algo Dislumbrante Something that's Incredible Y déjeme decirle Cuál es el problema Nuestro And let me tell you What the problem That we have Porque todos nosotros Because all of us La mayoría Por no decirlo así The majority Nos enfocamos We focus O hemos puesto Nuestro enfoque O we have put Our focus En las calles de oro On the roads That are made Out of gold En el mar de cristal On the crystal ocean That we will have En las murallas Preciosísimas And the big wall Precious wall That's there Ahí hemos puesto Por lo general Nuestro enfoque That's where we have Put our focus in Pero el cielo Será maravilloso But heaven Will be marvelous No porque haya Un mar De cristal Y calles de oro But not because We have this great ocean With crystal water El cielo Será maravilloso The heaven Will be marvelous Porque Jesucristo Va a estar ahí And Jesus Christ Will be there Por eso el cielo Será maravilloso And that's what Heaven is gonna be Marvelous He will be there He will be there In heaven Pero escúcheme bien Nosotros hemos puesto Nuestro enfoque En las calles de cristal Pastor yo quiero caminar Quiero ver el mar De cristal Y caminar Por sus calles de oro I want to see the ocean With crystal waters And be able to be there Ese es nuestro enfoque And that is our focus Quiero ir al cielo A conocer las calles De cristal Y el mar I want to go to the heavens To be able to see the roads Pero el cielo hermano But the heaven El cielo es maravilloso Porque el estará En esa ciudad It's marvelous Because he will be In that city Y esto es importante Para nuestra vida cristiana And this is important For our christian life Y por esa razón Hoy estamos hablando Del cielo Porque espero que usted No se pierda ese boleto And that's why We're talking about this Because I don't want you To miss on that fight Porque ese lugar Será un lugar Maravilloso Because that place Is going to be marvelous Eso es lo único Maravilloso Que va a haber En el cielo Jesucristo And that's going to be The most marvelous In Jesus Christ Eso es lo único Que va a haber De majestuoso Maravilloso Tremendo That will be the only Incredible majestic Thing that will be there Y con esto en mente And with this in our minds Le quiero decir Cuatro tres cosas Acerca del cielo I want to tell you Four things about heaven Lo que es el cielo Nosotros hemos pensado En el cielo Y cuando nos hacemos Esa pregunta Como será el cielo And we thought about heaven And how would heaven be Y cuando vemos En la Biblia Esa descripción del cielo Miramos las calles De cristal De oro We go ahead And speak about heaven We imagine The roads of gold And the ocean Of crystal waters El mar de cristal And to be able To be able To see the ocean Full of crystal waters Y como que ponemos Más la atención En eso Que en el que va a estar En esa ciudad As we pay more attention To that Versus who Will be in that city Así que el cielo Será un lugar De sorpresa So the heaven Will be filled With surprises Alguna vez A usted Lo han sorprendido Que se quede Have you ever Had somebody Surprising And then you're like Wow Wow And you said Wow Look at this Cuando nosotros Lleguemos al cielo No vamos a estar Como estamos Hoy ahí When we are in heaven We're not going To be the way That we are here Now Cuando lleguemos Al cielo Más entrar Wow You're going to go To heaven And you're going to say Wow Incredible Wow Incredible Maravilloso Marvelous El cielo será Un lugar De sorpresa Amazing The heaven Is going to be filled Of surprises Amazing And there will be No end Incomparable Algo increíble It's going to be Incredible Eso será el cielo That is heaven Yo quiero ir a ese lugar I want to go to that place Quiero pasar la eternidad En ese lugar I want to spend Eternity in that place Quiero vivir para siempre En ese lugar I want to live there Forever Un lugar increíble Un lugar maravilloso Diga conmigo Maravilloso Maravilloso Extiende sus brazos Diga Maravilloso Eso será el cielo That will be heaven Sorprendente It's going to be So surprising Y va a ser sorprendente Porque el Estará Ahí And it's going to be Outstanding Because he will be there Jesucristo Estará Ahí Jesus Christ Will be there Toda nuestra atención Va a ser Cuando lo veamos a él Our attention Will be to him When we see him Como nosotros Comenzamos a poner La atención En las cosas Que hay en el cielo Y no en el que está ahí See how we pay Attention to those Things in heaven And not to him That will be there Present Porque queremos ir al cielo Si uno Because we want to go To heaven Right Queremos ir al cielo We want to go To heaven church Tenemos que hacer algo Si queremos ir al cielo Then we want to go To heaven We need to do something Porque la mayor parte De veces Nosotros ponemos La focalización En las cosas Que están Because most of the times We focus on those things Pero en el cielo Será un lugar De sorpresas Will be a place Where will be surprises Cuando nos concentramos En la persona De Jesucristo When we concentrate On the person Of Jesus Christ Obtenemos Una sola respuesta We obtain Just one answer Es sorprendente That is what It all pretends To be Cuando nosotros Ponemos nuestro Enfoque En Jesucristo When we put our focus On Jesus Christ Quedamos Dislumbrados We totally Are surprised Yo no sé hermano Pero yo estoy Dislumbrado Por lo que Él es I don't know About you But I am just Surprised And wondering Because of The wonderful He is I am just So pleased Because He is All this and more Siempre había visto El cielo Como en las calles De cristal De las calles De oro I've always thought About heaven About the roads Made of gold In the ocean Of crystal waters Pero no había visto Lo que dice Ezequiel But I had not seen What Ezequiel Was referring to Que en esa ciudad That in that city Su nombre Va a ser cambiado The name of that city Will be changed Y el nombre De esa ciudad Él está Ahí And the name Will be He is there He dwells there Usted sabe Que hay mucha gente Que dice You know There's a lot of people That say Ah Cuando yo llegue Al cielo Le voy a preguntar A Dios ¿Por qué pasó esto? You know People say When I get to heaven I'm going to ask God God Why did this happen? Cuando yo llegue allá Lo primero que voy a hacer Voy a correr Y voy a preguntarle Mira Dios ¿Y por qué Pasaron estas cosas? And I'm going to run to God And say God Why did all this happen? Hay gente que dice Cuando yo llegue al cielo Voy a preguntar Acerca de muchas cosas Que no entendí Aquí en la tierra People say When I get to heaven I have so many questions That I need to be cleared Pero cuando lleguemos al cielo But when we get to heaven Solamente habrá una respuesta There will only be one answer ¿Qué hago aquí? What am I doing here? Cuando lleguemos al cielo Así ¿Qué estoy haciendo aquí? We're going to turn around And say What am I doing here? Todas esas preguntas Que teníamos que hacer Se van a olvidar And all those questions That you wanted to ask Will be forgiven Forgotten Muchas veces Many times No somos sorprendidos We are not surprised Por la presencia de Dios By the presence Cosas que nos distraen Because we are concentrated So much On those things That distract us Como algunos de ustedes Quizás hoy en esta tarde Están ya distraídos Por las cosas Que hay a su alrededor Or maybe some of you Are even distracted here For all those things Are going on Distraídos Por los problemas Que tiene en su vida Distracted By all those problems That you have in your life Quizás está distraído Por las cosas Que están pasando A su alrededor You're probably distracted About those things That are going on In your life Posiblemente Está distraído Por las cosas De su trabajo Pero déjeme decirle Que la presencia De Dios Está en medio nuestro Pero como siempre Nosotros distraídos En otras cosas Y no aprovechamos La presencia De Dios En medio nuestro La Biblia dice Que Él Está en medio De nosotros Y para disfrutar Su presencia Debemos de estar Enfocados en Él No enfocado En otras cosas Cuando nosotros Venimos Y nos reunimos Como iglesia ¿Sabe qué hermano? Debemos de estar Enfocados en Él Porque en este mundo Tenemos muchas Muchas distracciones Son esas distracciones Que nos impiden Presenciar Y experimentar La presencia De Dios Tenemos muchas Distracciones En la vida Y no estamos Atentos A la presencia De Dios Pero déjeme decirle algo Jesucristo Es el centro De nuestra vida O debía de ser El centro De nuestra vida ¿Quién es el centro De nuestra vida? Algunos van a decir Pastor es mi trabajo Si no trabajo No como pastor Si no trabajo No pago La renta Estamos más atentos A las cosas Del mundo Hemos puesto Más nuestro Enfoque En las cosas Que nos rodean We're putting Our focus On the things That surrounds Us Que es la presencia De Dios That in the presence Of God Pero cuando lleguemos Al cielo Hermanos No va a ser El mar de cristal No va a ser Las calles De oro No van a ser Las murallas De las piedras Preciosas It's not going to be The great walls Filled with Precious stones El enfoque Va a ser The focus Will be him Are you ready? Are you ready? Cuando lleguemos Al cielo Hermanos Que lugar Más maravilloso When we get To heaven Such a precious Marvelous place Que lugar Más bello What incredible Beauty There's there Pero nuestro enfoque Va a ser El que está Ahí But our focus Will be the one That is there Jesus Christ Jesus Christ No nos desviemos Hermanos Desenfoque en el Let's not go ahead And destroy Or move away From that focus Que nada Nos distraiga De entrar A ese lugar Maravilloso Donde está el Distract us From getting To that place Where he is There Que ninguna Cosa hermanos Nos aparte De el That nothing Or anything Will separate Us from him Que nada Hermanos Nos vaya a detener En su caminar Hacia el Hacia ese lugar Then nothing Is going to hold Us back To get to that Place Porque cuando Jesús Es el centro En nuestra vida Because when Jesus Christ Is the center Of our life Diga conmigo Todo es mejor Everything Is better Cuando Jesús Es el centro En nosotros When Jesus Christ Is the center Of us Todo es mejor Everything Is better Do you want to see Your marriage Better Ponga a Jesús En el centro De su vida You need to put Jesus Christ In the center Of your marriage Do you want to see Your finances In a better place In a better moment Ponga a Jesucristo En el centro De su vida Put Jesus Christ In the center Of your finances Do you want to have Better health Put Jesus In the center Of your health Porque cuando Lleguemos al cielo Él va a ser El centro Because when We get to heaven He will be The center Of all He will be The center Of everything Este mundo Tiene muchas Distracciones This world Has so many Distractions Y nos hace Perder el enfoque En Jesucristo Houses lose The focus Of Jesus Christ Y la mayoría De nosotros Estamos tan Distraídos Que nos perdemos Lo mejor And the majority Of us are so Distracted That we miss out On the best part Si tan solamente Nosotros tomáramos Diez minutos Diariamente If we would only Take ten minutes Daily O cinco minutos Or five minutes Todos los días Cinco minutos Hermanos Every day Five minutes Brother and sister Para buscar a Dios To be able To search for God Para dedicárselo A Jesús To dedicate it To Jesus Las cosas fueran Diferentes Then things Would be different Muy diferentes Very different Nuestra vida Sería mucho mejor Our life Would be much Better Permítame hacerle Una pregunta So let me go ahead And ask you a question ¿Qué fue? What was Aquello que en esta semana That during this week Le distrajo Distracted you Think about it Please This week What was the thing Lo que más le distrajo O algo que le distrajo Or the thing Or something That distracted you The most Was it The game The soccer game Perdió mi equipo Favorito Oh no My favorite team Lost Estaba en la Copa América Pastor Y eso me dolió Oh my God This wonderful game And it's just Incredible Oh el problema Pastor Pastor This problem ¿Qué fue hermano Aquello que Lo distrajo En esta semana What was that thing That distracted you This week Pueden ser muchas cosas Que nos están distrayendo It could be so many things That could distract you De la presencia de Dios Of the presence of God ¿Sabe por qué? And do you know why Porque el diablo Because the devil No quiere que nosotros Nos concentremos en Jesús For us to concentrate En Jesus El diablo No quiere que nosotros Pongamos los ojos En Jesús The devil doesn't want us To put our eyes On Jesus Y por esa razón Nos pone muchas Distracciones And that's why The devil put so many Distractions Fama Fame Money Money Power The devil Nos pone Muchas Distracciones The devil Put so many Distractions ¿Sabe cuál es Una de las Distracciones Que más Utiliza El diablo Do you know What is one Of the greatest Distraction That the devil Uses El desánimo The discouragement Date unas vacaciones Hombre La mereces Gave a couple Of days A vacation You deserve it Y el diablo Nos comienza A poner Distracciones Si tuvieras Dinero And the devil Starts putting That distraction If you Had money Fueras Importante You would Be important Y usted Dice ¿Verdad que Si? And you're Like yeah That's right Y nos Comienza A sacar Del enfoque Que nosotros Debemos De ponerle A Dios And it Takes us From the focus That we Need to have In God El diablo Quiere que Nosotros Pongamos Más Su mirada En las Cosas Del mundo En las Cosas Pasajeras Y es Por esa Razón Nos ofrece Muchas Distracciones Pero cuando Lleguemos Al cielo No va a Haber Más Distracciones El centro De nuestra Vida Va a ser El Jesús Y Número Dos El cielo Será un Lugar De Conocimiento Pleno Otras Palabras Tendremos Un Conocimiento Exacto Hoy Aquí Se nos Olvidan Las Cosas Por cierto ¿Qué Día Fue Ayer? ¿O qué Fecha Fue Ayer? What Actually What Date Was A Yesterday Pero Cuando Estemos En El Cielo No Vamos A Ocupar Las Fechas Hoy Todavía Nos Preguntamos Wow ¿Qué Será Lo Que Me Depara De Mañana? Today We Still Ask What Is There In Store For Me Tomorrow En El Cielo Vamos A Tener Conocimiento Pleno Cuando Lleguemos Al Cielo When When Get To Heaven Comprenderemos Plenamente Lo Que Jesús Hizo Por Nos En La Hoy Nos Cuesta Entender Lo Que Jesús Hizo En La Cruz Today It's So Hard To Understand What He Did For Us On The Cross And I'm Going To Prove This To You Why It's So Hard To Understand What He Did On The Cross Because It's Very Easy A Temptation Comes To Us And We Sin We Forget What Jesus Christ Did On The Cross For Us And Then We Say What's Going On And Why Did I Do That We Forget Very Easily That He Took Our Sins He Went Ahead And Bared Our Sins We Forget That He Went Ahead And Took Our Punishment Today It's So Hard For Us To Understand The Price Of Our Sin But In Heaven We Will Be Able To Understand All Things We're Able To Understand All Things And Number Three The Heaven I Love This I Love This I Love This I Love This The Heaven It Will Be A Place You Can't Miss Out On This Please Don't Allow The World To Distract You There Will Be A Place Of Celebration Wow This Is The Best Part That I Enjoy To Celebrate How Many You Enjoy To Celebrate You Are Going To Say No Pastor I Don't Like To Celebrate All Of Us In Life We Celebrate Something We Celebrate The Success Of Our Children We Celebrate The Goal Of Our Best Team That We Own That We Have That We Like People That Die Die When They Celebrate Like The Man That Died I Told You Before The Cielo Will Be A Celebration But The Heaven Will Be A Place Of Celebration And I Love This Thing About Celebrating This Is One Of The Moments I Enjoyed The Most You Know Sometimes I'm Working On Cables Making Sure That Everything Is Good And Perfect But I Would Love To Be Here Celebrating But There's People That Come To Church And Just Sit Down And You Know What I Say To Myself And Oh My God They So Wondering For You To Be There And Just Be Mad And Upset I Think About It You Know I Do Have Those Thoughts But When I See Brothers And Sisters Are Just There Sitting And Everybody Singing And Praying And They're Happy And People Are Looking At Their Watch And When That Moment Comes We Need To Celebrate Because The Presence Of God Is Here Today The Presence Of God Is Here In This Place That's Why We Need To Celebrate Celebrate And Enjoy Celebrations And People Say Pastor You Don't Look Like You Celebrate A lot You Have Not See Me How Great How When I Celebrate The Moments I Get To Me Encanta Celebrate I Enjoy To Be A Celebrate I Enjoy It We Need To Start Getting Ready Because Heaven Will Be A Celebration In La Biblia Nosotros Leemos Que El Cielo Será Un Lugar De Gran Banquete We Go Ahead And Read In The Bible That In Heaven We Will Have Great Banquets Será Un Lugar De Una Gran Celebración Eterna It Will Be A Place Of Great Eternal Celebration Donde 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 Toda Lengua That Every Tongue Toda Tribu Every Tribe Every Nation Every Everybody Together They Will Say He Jesus Ha Pagado El Precio He Has Pagado El Price He Is The One Who Has Paid The Price